A ver que compraré Ay mira que hay una chica comprando Que linda Bueno, bueno Ya tengo que comprar A ver aquí una Manzanita Y todo eso Aquí esto voy a cerrar aquí Porque hay que poner orden Primero voy a pagar Yo pago aquí Rapidito Esto es autopago Porque no hay nadie atendiendo Dile hola Rosh Cierro aquí Cierro acá Ya después de esto Yo tengo que ir rapidito a la casa Porque los chicos van a Van a venir Y tengo que grabar Hola, hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a estar cuidando a Cid La hija de Edward Bueno, vamos a ir a buscar A donde puede estar Yo creo que Edward me dijo ¿Se va a estar en la guardería? Pero la verdad no lo sé Así que vamos para allá Ya llegando a mi casita La tengo que llevar a tomar once Porque ya es muy tarde Ya son las tres Y ella toma las cinco Me dijeron Sí Arriba Arriba, ¿dónde? Arriba, mira Ve para las cunas A las cunas A las cunas A la rosa y azul Ah, pero eso no es arriba Es al otro lado ¿Aquí? Aquí Arriba, mira arriba Ay, ¿qué haces ahí, Cid? Ven, baja Sí, ten cuidado Ay, te voy a estar cuidando Pero llevámonos a la casa Porque Porque Te tengo que dar de comer, ¿ok? Vale Deja, antes Deja, me arreglo Me voy a arreglar Porque tengo mi cosita arribita Sí, agarra todas tus cosas Agarra todas tus cosas Y ya nos iremos a la casa, ¿ok? Chicos, por mientras que Cid arregla sus cosas Transición En una Dos Y Tres ¡Boom! Ya estamos acá ¿Dónde te metiste? ¿Aquí está Cid? Espéreme Quédate los poquitos cortos Y denme su Ven, vamos No tengo una caja Ten cuidado con tu caja Que tiene muchas cosas Es que no me digas cuántas cosas llevo en mi cajita Ya ven, vamos Llevo muchas Ven, que ya es de noche Y ni siquiera te alcanzas a dar comida Así Y ahora sí Ven a hacer lo que tú necesitas Accomoda tus cositas Y ya a dormir, ¿ok? Porque ya es muy tarde Y tú sabes cambiar solita Sí Deja tus cositas ordenadas en tu cuarto Y ya Yo me voy a cambiar ¿Ok? A ver ¿A dónde está mi pijama? Mi pijama rosado Ay, el rosado A ver Lo tengo en este cajón Sí, creo que en este cajón Lo tengo A ver ¿A dónde se irá? Creo que se irá Creo que se irá En este cajón A ver Si era en este cajón A ver No No Er No No Es No Es Aún pasé a dormir porque es el oreра trabajado atrás구�ности Así que ella le metió en French ¿Algén a jugar ahora? Nada más oye teléf associate a la lengua noche No, no, después graza a jugar Y vertig이사 a la curl El menortéo a fresca Selecciel Empley nada, ¿ok? Vale. ¿Qué te ves bonita noche? Bueno, chicos, yo ya me voy a dormir. Me voy a apagar la luz. Ay, perdón. Ya te la apago. Ya son las diez. Dios mío, es muy tarde. Yo te apago la luz, tranquila. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Ahí con eso? Bueno, yo ya me voy a dormir. A ver, apago la luz. Y ahora sí yo me duro. Buenas noches, chicos. Mucho, mucho más tarde.